Un boom, porque mi tripa va a ser un boom Al principio por atrás Por atrás que le va a ser boom Vaya, entonces Dele pues, pase pues, vaya Dele pues, vamos a ver Pero como dijo, la Bessie que sea boom Porque hemos esperado demasiado tiempo Chicle, tu mejor versión, dale Y esa va a cantar No me digas que esa duración que tenías temprano En el día de estallando Yo no sé cantar Yo solo la hago medio Y pues, o sea, voy a ver todo Porque me salga bien Porque me salga bien, porque la verdad Yo no soy profesional ni nada Ay, calma, antes de serte la víctima ya Y quien de aquí es profesional Va a creer con lo que viene saliendo Y nadie es profesional No puede ser nada Mirame, bicha Este, dale por lo menos, dígale Vamos a ver todo por el canal Mirame, bicha Hasta lo oído Mira, bicha Mirame, bicha Este, que te iba a decir Efecto de la vacuna Digo, Rosy Todavía no me la puedo Ah, no Este, te iba a decir De que Ah, no Que la otra vez Te salió más o menos Es que la verdad Dale, dale Que entrasela otra vez ¿Cuál era? La mejor versión Dale No, no No, este Eres todo lo que anhelo Dale, dale, dale Para que escuche a Rosy Dale, vaya, dale Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Y ver lo que ha nacido A nadie Es que te iba a decir Vale Más o menos, ¿verdad, Rosy? Sí ¿Qué le pareció? Más o menos El cordomelo Vaya ¿Qué va lo que yo dije? Te salió más o menos Dice que le tenés que hacer así Al micrófono, dice La nación que mira Es importante Más o menos Bueno, tenga Chiclín, así es Vaya Ya, este Ya Vaya, ya Ya botaste los nervios No, pero No siempre voy a cantar Bueno, tengan muy buenas noches Mi nombre es Ana Daisy Si no vas a exponer, hija No estás en la escuela No, pero así se comienza Ah, ok, ok Vaya Mi nombre es Ana Daisy Y tengo Bueno, voy a cumplir 16 años Y voy a cantar La mejor versión de mí Ah, entonces sí La mejor versión de mí Pero Pero que sea la mejor versión De verdad De vos Este Es que es la canción La Ah, esa canción La quiere dedicarse Al sapo Dice Pájase el sapo Por favor Pájase el sapo Vaya dedicada Para el sapo Había un sapo 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 Pero era porque tengo O sea Yo siento que voy por Mi mejor versión No, déjale el sapo Déjale el sapo Déjale el sapo No, déjale el sapo Porque siempre me frenaste No, déjale el sapo No, déjale el sapo No, déjale el sapo No, déjale el sapo La mejor versión de mí No la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arriba. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tus peces. En tu pésima actitud, nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arrebataste. Me arrebataste con tus celos sin sentido, con tu forma de pensar, pero me llegó el momento y quise ser más fuerte. Y quise ser más fuerte, porque estoy tan convencida que no debo verte. Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Y ahora, dale, seguíle, no te pares, déjale, déjale, déjale. ¿Y nervios de qué, pues? No sé, no puedo. ¿Nervios de qué, pues? ¿A quién le sentís miedo aquí? A los jurados, al cordomelo, será. No puedo, no puedo. ¿Y nervios de qué, pues? Creo que de Cantinflas está enamorada. Ah, de Cantinflas, será. De pelo de nalga. Será que el pelo de nalga está enamorada y por eso así. No, no sé, pero es que no puedo. ¿Pero por qué no puedo, pues? No, es que para mí no sirve el canto, o sea, yo no nací para ahí. Nada, a mí me da el canto, por cerca. Nada, nada, nada. ¿El canto no quiero? Yo no, o sea, yo, sinceramente, yo ya he pasado, dije que para qué me habían pasado si yo no sé cantar. Porque la verdad, o sea, yo sentí que no canté bien la vez pasada y ya, o sea, obviamente. Pero hija, y lo que lo van a decir ellos, no lo van a decir vos, ni estos nacos, lo van a decir ellos. No, pero, o sea, es que no sé. Vaya, dele de nuevo, pues, empiece de cero y ya. O sea, cuando te sientas así, que no, ya no, ya no, vos continúa, no te pares, pero dale. Vaya, jueces, vamos a ignorar todo lo que pasó y vamos a darle una oportunidad nueva. Vaya, dele, pues. Vaya, cero. Dele, no importa, vos agarrarla después y dale. La mejor versión de mí no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Es que esta canción creo que te pega para el sapo Y eso es lo que no te deja, vos, entonces Porque esa canción Esa te pega, esa canción te pega Ya, yo sé que no conocí tu mejor versión Pero la peor, la que falta, dice el sapo ¿Quieres vitaminas, Bicha? Sí Muchas lágrimas, te pasé Ay, bueno, va a quedar Ay Es bastante malo, mirá lo que hiciste con la Bicha, B Pobrecita, pobrecita, la Bicha, B Acabaste con su inseguridad Vaya, vamos a ver, Gordomero ¿Qué le pareció, Gordomero? La destruyó Pero Fíjense que Ella tiene muy buena voz Lo que pasa es que hay que trabajar Tiene que trabajar Tiene que ensayar Y la otra cosa es que A ella le huya la responsabilidad De estarse la aprendiendo Y por eso de pronto hace las cosas mal Para que diga No, ya no Acabar porque ella decía Que no quería pasar Pero le voy a hacer el favor Porque tiene para donde sacar Le voy a hacer el favor Que muestre la mejor versión de ella En la próxima Vaya, ya no ¿Qué le pareció, Gordomero? ¿Y por qué ella eso cantó? Pues vamos a dar chance De que demuestre la mejor versión de ella Y que supere Y le pase encima el sapo Vaya Ocho Vaya Vamos a ver Papi Chúa Yo no sé Que pasó con la chicle Ajá ¿Por qué? Tenía el sapo Tenía para dedicarse Para expresarse Siempre lo ha tenido Siempre lo ha tenido Pero no tan cerca Ajá Ajá Ponete sombrero, Chúa Sí ¿Qué? ¿Qué? ¡Cama! Parece que a mí Eso poco, ¿eh? Ajá ¿Qué? La chicle Tenía para Cantar bonito Sí Pero no cantó Porque no quiso Ajá Y él se echa de ver Ajá Porque no quiso Trabajo Tiene una bonita voz Ajá Tiene de donde afinar Ajá Y cantó Como cuando paso yo Cuando a veces Pero no No tocan de cantar Ajá Así se vio exactamente Como yo pide Y Como el gordomero Digo No Digo Una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La que se esperaba Tal vez se sintió Nerviosa por el bicho Ajá Y ahí se le olvidó Toda la canción No, no, papá La bicha no Quizás no quería pasar Ajá Le vamos a ayudar Para que pase Ajá Es el momento De aprenderse La canción Ajá Pero tal vez Con esta otra Ella Y ahora Talla Y se la aprende Y se la aprende Y se la aprende Y se la aprende Y todo ¿Me entiende? Y bueno Pues ya vamos a dar Su nota ¿Cuánto? 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 Un día Ya tiene que ser Para ayudarnos A eso Jajaja 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 Dale Jajaja 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 Esta socando Un 9 Jajaja Bárbara Mucha 9 Jajaja 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 Se lo debe Al sapo Jajaja Jajaja Vamos a ver, Rosy. Mira, Daisy, creo que todos tienen razón de lo que están diciendo, fuera de Roma y lo demás. Sabes que sí, sí tienes voz, pero no, y creo que yo escuché por ahí que tú no querías seguirle a la cantada, ¿verdad? Porque sí, sí tienes, si tú te aplicas un poquito más, aprenderte la canción, es más, mira, sin tener que ir por el teléfono.